No es... Quiero decirles solamente a las personas que son eliminadas, que no se rindan, que sigan luchando por lo que quieren, por el canto, por hacerse notar, tanto a Don Omar que ya se fue, como el siguiente que será eliminado. No es... No es... Dios, qué difícil está esto, todos tienen muchísimo talento. Mucha suerte a los personajes que se quedan. Pero así de rápida va a ser la eliminación. No es... Iván Cruz. Iván Cruz. Muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su esfuerzo. Se despide con el aplauso del público. Y efectivamente, debemos continuar buscando quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van. A seguir adelante, Mari Carmen, Marín. Vámonos en positivo, cuál de ellos sí es el artista esta noche y no debe ser eliminado. ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es Eddie Santiago! ¡Eddie Santiago! ¡A tomar asiento, por favor! ¡Felicidades! Le pido a Serrano y Frentino que me acompañen aquí adelante y le pido a Robert Smith que también me acompañe aquí adelante. Les pediría que sea más a este lado porque todavía están las cositas del experimento. Vengan para acá, por favor. Tenemos tres artistas. Un dúo, un artista. Los dos son buenos. Vamos a ver cómo les va. Mucha suerte y muchos éxitos a todos. Ricardo, díganos, por favor, el nombre del artista que permanece en competencia. El que no sea nombrado será eliminado junto con sus compañeros. Lo escuchamos, Ricardo. Sí es. ¡Sí es esta noche! Continúa en competencia una ronda más. ¡Sí es! ¡Sí son! ¡Servando y Florentino! ¡Felicidades a Servando y Florentino! Eliminado, Robert Smith. Muchos éxitos, caballeros. Que le vaya muy bien, chicos. A seguir mejorando.